Considero que la gran derrota o la gran decepción de México, sin duda alguna, fue la cuarta transformación. Más bien, transformación de cuarta. Jugaron con el sentimiento de la gente, prometiendo cosas que no han cumplido. Y yo pregunto, desde el orden federal hasta el local. En el federal se dijo que desde los primeros días iba a bajar la gasolina. No bajó la gasolina, no bajó el gas, no bajó la energía eléctrica. Podemos ver que hay un 3.5% más desempleo que en el 2018, que le dio un golpe brutal al sector agrícola, ganadero y pesquero. En Sinaloa y en Mazatlán, mucho vivimos de eso, en un recorte de más de 4 mil millones de pesos. Entonces, hablamos de un recorte en el turismo de más del 40% a los recursos destinados para el paquete 2020 económico. Entonces, le está pegando un brutal golpe. Ve muchos programas que venían a detonar desarrollo para las entidades federativas. Y aquí en el local, podemos ver que la actitud y el trabajo del presidente municipal en turno, que es de Morena también, pues no ha sido ni el idóneo ni el adecuado. Generalmente, habla, piensa con el estómago. Podemos ver desde grandes problemas internos dentro de su equipo de trabajo. Más de 17 bajas que tuvieron de funcionarios entre de alto y mediano nivel. El gran problema que tiene con la síndica procuradora, que va a venir a detonar en el pago del caso NAFTA, de más de 150 millones que dañan al erario público, que dañan a los mazatlecos, que bien el recurso hubiera sido destinado mejor para obra pública, para servicios públicos, que por cierto, tenemos de muy pésima calidad. No tenemos adecuado funcionamiento del agua potable. Faltan mucha agua en muchas colonias. Servicios públicos, hablando en el tema de recolección de basura, alumbrado público, parques y jardines, los tenemos fatales. Y es la cara que damos al turista que viene. Entonces, el presidente sale mucho de viaje y no nos informe a qué va, cuál son las detonaciones en beneficios para Mazatlán, a mediano, corto o largo plazo de sus viajes, tan constantes, tampoco sabemos. Y bueno, podemos ver que tiene desatendido el tema del ayuntamiento en Mazatlán, el tema de poder brindar a los mazatlecos lo que tanto prometió y que nunca cumplió.